Vamos a empezar el programa de hoy hablando de Chile, porque nuevamente los estudiantes secundarios, universitarios, esta vez acompañados por la Confederación de Pobladores de Chile, los habitantes de los barrios más humildes y también por los trabajadores del cobre, han salido a la calle para ratificar su exigencia de que es necesaria una reforma educativa que incluya a todo el estudiantado que hoy está al margen, porque se sigue con una ley educacional que viene de la época de Pinochet y no es casualidad que el ministro Joaquín Lavín, el ministro de Educación, haya sido en su momento uno de los hombres que más apoyó a esa dictadura. Los estudiantes se movilizaron en las calles de Santiago por decenas de miles y como siempre, como viene ocurriendo desde la época de la concertación, nuevamente los carabineros reprimieron a esta movilización y fueron detenidos 176 estudiantes y resultaron heridos numerosas personas que transitaban por las Alamedas chilenas. Para poner fin a este problema de envergadura nacional, el gobierno de derecha de Sebastián Piñera propuso un gran acuerdo nacional para la educación, se llama GANE. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por los estudiantes chilenos que están planteando un gran acuerdo social para la educación. La propuesta no convence a los estudiantes que exigen al Estado aumentar los recursos para la educación, abaratar los precios del transporte público para este sector, mejorar las condiciones de los créditos que deben pagar los universitarios para financiar sus carreras, reducir las desigualdades en las escuelas públicas y no promover la privatización del sector. Los estudiantes han ratificado a través de sus organizaciones que van a volver a salir a la calle cuantas veces sea necesaria y están marcando de esta manera una manera distinta de hacer política. La izquierda y la derecha chilena han sido sobrepasadas por estas oleadas estudiantiles y de alguna manera están dando a conocer que los reclamos se pueden ganar solamente con la movilización y en la calle. Y por eso una de las dirigentes y referentes máximas del movimiento estudiantil, Camila Vallejo, dijo esta semana que no solamente queremos una reforma educativa, sino que estamos planteando ya un plebiscito constitucional, un plebiscito que dé por tierra con una política de derecha que no incluye a la mayoría de la población. Acá es un continuismo, no hay un cambio en el modelo, en cómo funciona el sistema educacional en todos los niveles. Y ahí eso es preocupante, hay más recursos pero el modelo es el mismo. La verdad es que me parece bastante lamentable que hoy día se esté avalando el hecho de que con fondos públicos de todos los chilenos se financie la educación con fines de lucro.